¡Adiós, amigos! ¡Hasta lo que viene! ¡Abre, ven! ¡Venga! ¡Adiós, amigos! 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 ¡Vamos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos! ¡Ellas gracias a los más, el grupo también se encuentra en la acción! ¡Aquí está la lucha blanca, les gananeras de lucha blanca! ¡Iniciendo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡En nuestra barra, venga la lucha, venga la lucha! ¡Venga la lucha! ¡Venga! ¡Venga la lucha! ¡Venga la lucha, venga la lucha! ¡Ere, ese, ese! ¿Books a la cara si fuera a la cara? ¡Ya, una mano! Y la verdad es que Roque ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Y el pecado de mano sigue! ¡ американenses no llegan! ¡Suscríbete! 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 ¡Oye, primo! El don de las manos Gracias por ver el video.